Fernando Morales es el precandidato al gobierno del Estado de Puebla por Movimiento Ciudadano. Él ayer estuvo en la Central de Abasto en su noveno día de precampaña. Tuvo un encuentro con los locatarios. Abordó temas como, por ejemplo, la movilidad en la zona de la Central de Abasto, que es caótica, hasta la seguridad en la misma zona. Expresó su preocupación por la seguridad de los transportistas. Dijo que trabajará en una estrategia para garantizar su seguridad, ya que todos, sin excepción, han sido víctimas de asaltos en sus trayectos.